Se va a construir un nuevo templo en la Colonia Estrella, después de los daños estructurales que sufrió el actual por el movimiento telúrico de hace unos días. La parroquia de Santa María Estrella de la Asunción, que está ubicado en la Colonia La Estrella, el pasado sábado 31 de agosto, debido a los movimientos telúricos que se llegan a presentar en varias zonas del municipio capital, sufrió algunas afectaciones, que en su momento fueron atendidas El párroco Juan Gerardo Hernández Gutiérrez mencionó que los daños no fueron tan graves y que ya se encuentra en trámite el permiso para la construcción de un nuevo templo Pues es cuidar, clausurar el sótano que se encuentra abajo del presbiterio, seguir muy de cerca las indicaciones que nos van a estar haciendo las autoridades municipales y gubernamentales porque no ha terminado el estudio de la falla, porque lo que quieren es saber, bueno, qué tanto está afectado y qué tanto río se puede correr. Y aparte, como se está construyendo a un lado, en el mismo predio, donde estaba una capilla chica, que esa ya la tumbamos y el sótano, porque estamos demoliendo, pedimos unos permisos para demoler y levantar ahí un templo. El párroco Hernández Gutiérrez agregó que la parte de los fondos económicos para dicha construcción provendrán del apoyo del municipio y de los propios feligreses. Cabe señalar que las misas continuarán celebrándose con normalidad en el mismo lugar, hasta que se tenga el otro templo y éste se pueda demoler. Porque si se necesita rápido construir un templo para este grande demolerlo. Lo que queremos es tener la oportunidad de seguir celebrando el templo grande para mientras construir el otro templo. Con imágenes de Óscar Luévano, reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna.